...que se ha desarrollado ayer en Cochabamba. ¿Cuáles han sido las determinaciones? Estamos con el señor Omar Sánchez, activista político y representante de las plataformas en Cochabamba. Buenos días, cuéntenle al país, por favor, las determinaciones de este cabildo. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los bolivianos. Bueno, un cabildo muy importante, una presencia muy importante, una de las primeras actividades que estamos realizando en más de un año. La presencia del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la presencia del representante de Adepoca, el mensaje de unidad nacional, creo que fue muy importante. La gente dio a conocer su palabra en una ciudad, en un departamento, donde no tenemos un comité cívico que nos represente verdaderamente, no tenemos entidades directamente que estén con esa lucha, una situación muy sui generis, donde los ciudadanos tenemos que salir a las calles sin ningún tipo de representación cívica a defender nuestros derechos. Ahora, ¿Santa Cruz va a parar en 10 días más? ¿Y se va a sumar Cochabamba o no? El 21 de este mes tenemos otro encuentro, para tomar determinaciones en función al cumplimiento o no del gobierno y del INE al pedido del pueblo. Como dije anteriormente, Cochabamba se ve desprovista huérfana de autoridades cívicas y las actividades que se han realizado todos estos años, desde el 2016 inclusive, han sido actividades promocionadas por los ciudadanos, sin que tengamos alguna posibilidad de, no sé, como hacen algunos sindicatos, obligarlos o como hace alguna entidad cívica, de aglutinarlos en función a un pedido departamental. Es un poco más complicado, pero las determinaciones que toma la cochabambinidad siempre las cumple y estamos esperando el 21 y a la respuesta del gobierno y el INE para determinar las acciones entre todos los cochabambinos, porque es de la única manera acá en Cochabamba, compromiso de los ciudadanos y, bueno, en función a la convicción, a la moral y el cariño de nuestra patria. ¿Qué me dice del alcalde? Entendemos que existe una persecución política terrible a las autoridades que no profesan, que no son del lado del movimiento socialismo, pero también nunca la población cochabambina ha luchado con autoridades. Siempre ha sido autoconvocada, autofinanciada para todas las acciones que ha asumido con Cochabamba. Tanto las mujeres, que han sido el pilar fundamental de esta lucha, como los jóvenes, la resistencia juvenil cochala y otras estructuras de resistencia civil que de manera libre y espontánea han salido a defender a su patria y entendemos que hay muchos problemas. El día de ayer ha habido algún tipo de arremetida contra el doctor Calvo es lo mismo que sucede acá y peor todavía, tomando en cuenta que el bastión de aquí del movimiento socialismo es terrible. Autoridades de diferentes lugares del país han llegado el día de ayer para tener reuniones y, bueno, solamente esperar que el gobierno, tendríamos que decir al INE, pero el gobierno, ya que el vocero se ha vuelto su, el vocero oficial del INE, que tome conciencia y escuche al pueblo boliviano. ¿Y qué opina usted sobre estas mesas técnicas que se van a desarrollar hoy en Santa Cruz? ¿Cochabamba está participando o no? Mire, entendemos que a las plataformas ciudadanas, aparte de haber solicitado un informe, un informe que básicamente es nada técnico y hablan de estructuras técnicas, nos hemos sumado al trabajo realizado por la Municipalidad de la Ciudad de La Paz, que nos parece un trabajo importante, por dos aspectos, uno por el trabajo en sí y otro por haber analizado y puesto algunos peros a la parte técnica que el INE ha presentado. El caso de cambiar el idioma de castellano, del español a quechua y aymara, que quieren tardar tanto tiempo, tantos meses, y otros aspectos como la utilización de las tablas, la utilización de las hojas de ruta, o sea, cosas que en verdad han podido demostrar los técnicos de la Ciudad de La Paz que es posible llevar el 2023 y nos estamos acoplando a ese trabajo técnico. Su pedido también, señor Sánchez, y de estas plataformas ciudadanas allá en Cochabamba, es al igual que Santa Cruz, que si no se abroga el decreto que define la fecha del censo, ¿ustedes no van a poder asistir a dialogar, por ejemplo, o van a consensuar una posible solución a este tema? Entendemos también que cada región es diferente. Al estar acá en el medio de Cochabamba y justamente una figura política dividida, es nuestra obligación el intentar siempre consensuar e ir a todas las mesas que seamos convocados. Yo creo que es importante, bueno, sentarnos, conversar, llegar a acuerdos. Nosotros siempre hemos tenido esa convicción de llegar a un consenso. Esperamos que nos llegue la invitación. Vamos a participar, pero acá en Cochabamba, ya que los, como decimos, los ciudadanos no tenemos los recursos para estarnos moviendo de un lugar a otro. Entonces, si es que en verdad el INE tiene alguna pretensión de conversar técnicamente con nosotros, lo vamos a hacer porque queremos saber, queremos que nos vuelvan a demostrar, porque lo que nos presentaron a nivel nacional, el informe que nos presentaron escrito a nivel nacional es en verdad una lástima y parecería que en verdad no han entendido que solicitábamos un informe técnico. Bien, le agradezco mucho, don Omar Sánchez, activista político y representante de las plataformas en Cochabamba, respondiéndonos a cada una de las consultas y más que todo, conocer las determinaciones de este cabildo que se ha realizado en la Lacta. Que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias. Reiteramos entonces, Cochabamba no se va a sumar a este paro indefinido con Santa Cruz. Sin embargo, para el 21 de octubre han determinado realizar una asamblea de los cochabambinos justamente para tomar nuevas decisiones si es que no son escuchados.